hola mis amigas que tal estáis soy munditoni bienvenidos a los rascas bienvenidos al nuevo rasca del sueldo de tu vida significa que este de rasca es nuevo en general no es el sueldo antiguo de tu vida es aquel que tenía una cabaña y unos personas como en la playa solo que le han puesto un diseño nuevo pero como aquí en este canal nos especializamos en rasca pues hay que traerlo sinceramente me encanta este comparado con el anterior no tengo ahora ninguno a mano de la anterior pero bueno el dibujo este es mucho más bonito da más imagen de premio es que eso es lo que se busca en realidad os lo digo que este sea algo de publicidad y el otro no sé en qué estaban pensando pero este es mucho más bonito así que bueno el juego sigue siendo el mismo lo voy a repasar por si alguno no lo sabe aquí tres números ganadores y tienen que aparecer al menos alguno de los tres números que hay aquí de los números que hay por aquí pues aquí debajo y justo en la parte de abajo encontrará el premio correspondiente si te aparece un saco no tienes nada si te aparecen dos sacos son 20 euros y si te aparece tres sacos pues coges vas al correo le envías un correo a munditoni y le dices mira me he sacado los tres sacos que son los dos mil euros al mes durante 15 años quien no quiere dos mil euros al mes durante 15 años yo por lo menos sí así que sin más dilaciones vamos a comenzar 10 5 y 1 vale tenemos que tener uno de estos tres uno de estos tres o los tres sacos o los dos sacos 13 9 3 8 10 con dos euritos bien al menos hemos recuperado este rasca 4 y 12 puede haber es decir puede tener aquí un 4 y aquí el 5 por ejemplo puede haber más de un 10 juntos puede hacer esas combinaciones vale así que nada el primero con premio ya os sabéis cómo funciona esto que siempre no tiene premio los demás no tienen pero bueno nunca se sabe 12 5 y 11 el 7 hemos perdido 20 euros el 2 con 100 4 con 1000 perdón con 100 el 15 que no tengo que era el 5 que tenía el 10 con 1000 el 9 con 5 el 14 y el 6 en este no tengo nada vamos a hacer el siguiente os vuelvo a repetir otra vez más es un rasca muy bonito de ver a la vista es muy bonito tiene el sueldo de tu vida con un con unas luces alrededor porque son como si fueran las luces con el dinero volando la verdad es que es muy muy guapo y el fondo si os dais cuenta también es muy está todo diseñado para eso para el ganar para jugar y visualmente es muy bonito que es lo importante porque si no lo atrae si no te atrae visualmente olvídate de él vale 14 y un saquito veis ahora mismo tengo un saco necesitaría otro para conseguir 20 euros que nunca lo he conseguido nunca he conseguido dos sacos y los tres menos pero los dos sacos nunca lo he conseguido 11 13 1 por ciento tengo que encontrar el 4 el 10 o el 7 6 8 y 15 en este no tengo absolutamente nada como veis siempre me ha salido un saco solo pero dos sacos nunca muy bien vamos a rascar primero esto por cambiar un 2 un 7 un 1 un 9 un 10 un 13 un 8 y un 5 vale un 11 no lo tenemos un 3 no tengo un 13 y un 4 no tengo 5 y hoy hecho no tenemos nada así que nada este también para allá y vamos a por otro más este el día de hoy solamente será el nuevo sueldo de tu vida como lo veis puede comprobar al principio del del vídeo y también recordad que tenéis que darle a la suscripción y a la campanita aparte de un buen like siempre es bueno un buen like vale 1 10 y 9 2 12 14 13 que pasa que van todos seguidos o que 11 4 ya sé que en este me da la impresión de que no tener nada 3 y un saco siempre me viene un saco hombre yo pienso que si vamos al 11 y le decimos mira tengo dos sacos me daría 20 euros igual cuela es una broma no eso no está bien hecho es una mentira vamos a una broma que habrá alguno que se me pondrá a decir en los comentarios que eso no se puede hacer y montar ahí un espectáculo vale tenemos un saco bueno katoche ya tendríamos para el sueldo de nuestra vida un 13 un 6 un 7 un 10 y un 5 y nunca me salen los dos sacos quiero los dos sacos vale 4 11 y 9 y tengo ninguno no hay ninguno premiado así que nada vamos para allá otro más otro más de sueldo de tu vida a ver que tal sale 14 8 y 3 tengo por aquí un 6 un 9 un 4 un 1 hoy me están siguiendo los unos solo tenemos uno premiado por ahora con 2 euros así que hay que conseguir más premios tengo que conseguir más premios un 10 un 12 un 11 y un saco otra vez otro saco siempre me sale a mi un saco pero uno solo dos no en fin a ver un saco solo vamos a ver otro más otro sueldo de tu vida y un saco de verdad el primero y sale y me sale el saco bueno vamos a rascar primero aquí un 5 un 14 y un 4 y me sale un saco de verdad pero el primero eh fijo fijo 10 y 15 11 y 3 un saco y es 7 un 1 y y un 9 nada tenemos 1 con 2 euros y voy a añadir un rasca más de un libro entero que tengo porque tengo aquí un libraco como veis así que bueno para los próximos días ya conseguiré más rascas por ahora vamos a rascar uno más porque el vídeo se me ha quedado un poquito corto y bueno no quería yo dejarlo así así que nada vamos a hacer un 3 un 14 y un 15 y tengo un 13 y tengo un 11 de verdad donde están los premios aquí que hoy no es mi día 14 4 y 7 perdón 9 y 14 bueno otro 2 euros bueno mira el que este extra pues al final me ha salido rentable no he gastado nada así que nada tenemos 2 con 2 2 rascas con 2 euros cada uno 4 euros en total así que nada amigos y amigas gracias por verme nos vemos en el siguiente episodio dan un buen like suscribiros y nos vemos adiós y nos vemos en el siguiente episodio